No, pues ahora sí ya me puse mi outfit de LA, pues para sentirte como que estás en la ciudad, ¿verdad? Con la playerita esta de estos canijos de, ay cabrón, no se me vaya a caer el teléfono por andar chingado, estirando el brazo. De estos cuates de boys on the hoodie, el ice cube, y por ahí anda en la foto el cabrón este. Y pues ya estamos en Los Ángeles, a toda madre, va a estar el clima nubladito, mira, chulada wey, chulada de clima. Y bueno, para aprovechar del tema de la proteína que me estaba preguntando una paciente y que se confundía con los gramos de pollo, con los gramos de proteína. Miren, es bien simple wey, la proteína no es negociable, tienes que comer proteína. Lamentablemente la gente consume menos proteína de la que debería, wey, y me incluyo. Me incluyo porque a veces no llego a la cantidad de proteína que debería de consumir. Más o menos, para que no le falles y que el 1.5 y que el 1.6 y que unos libros el 1.8. Entonces, vete a 2 wey, vete a 2, o sea, vete a 2 gramos por kilo de peso. Pero ojo, de kilo de peso ideal, no porque mi compadre pesa 150 kilos, pues se va a meter 300 de proteína, es un chingo wey. Entonces, de peso ideal wey, de peso ideal. Si por ejemplo, ¿cómo sabemos el peso ideal? Pues compadre, más o menos, más o menos, porque también los pesos ideales no existen. Puede haber un pelado de 100 kilos con un body fat de 8 y pues está mamadísimo. Y obviamente, pues su requerimiento es mayor. Pero una persona estándar, wey, una persona estándar, una persona, ya sabes, el godino, la madre. Pues más o menos, ponle tú que pese 80 kilos. Pues más o menos, vamos a consumir 160 gramos, esos kilos de peso y el pelado mide 1.80. Entonces, más o menos, un peso ideal de una persona normal, bueno, pues los últimos dos dígitos de tu estatura. Yo, por ejemplo, que mido 1.78, pues debería de pesar 80 kilos o 78 y no, peso 73, 72. Se podría decir que estoy un poco bajo en mi peso, pero bueno, así me siento yo a gusto, no quiero estar muy hinchado. Entonces, la cantidad de proteína que usted necesita, pues son 2 gramos por kilo de peso. Doña, usted que mide 1.50, está chaparrita, y pesa 60 kilos, pues más o menos su peso ideal debería andar en 1.50 kilos, 55, ahí dependiendo la edad, ¿no? Entonces, usted debe de consumir 2 gramos por kilo de peso. Hay algunos libros que te dicen que .5 a 1.5, unos te dicen que en 1, que si haces ejercicio, pues subes a 2, pero pues la idea es que todo mundo haga ejercicio, que no estén de huevones ahí tirados. Entonces, vamos a irnos por 2 gramos. Entonces, señora, bien fácil. Si su peso ideal serían 50 kilos, pues lo multiplica por 2. Serían 100 gramos de proteína. Ojo, 100 gramos de proteína, no 100 gramos de pollo, o de pescado, o de salmón, o de chivo, o de borrego, o de chango, o la chingada, o a chinango, lo que quieras, güey. Entonces, ¿cómo sacamos este cálculo? Bien fácil, bien fácil. Ojo, ojo, el 25% más o menos de ese peso en crudo de la proteína corresponde a la cantidad o a los gramos de proteína neta. Entonces, si usted tiene una pechuga de pollo que pesa 100 gramos, la cantidad de proteína que te va a dar son 25. Pero acuérdese que la señora ocupa 100. Ocupa 100. Entonces, ¿cuántas pechugas de pollo se va a comer? Pues 4. 4 pechugas de pollo de 100 gramos le van a dar esos 100 gramos de proteína. ¿Por qué? Porque es el 25% del peso. Entonces, si la pechuga pesa 100 gramos, pues el 25 gramos de proteína. Y la señora ocupa 100, pues ocupa 4 pechugas de pollo. Entonces, esas pechugas de pollo, pues se las va a meter en el transcurso del día, en su ventana de ingesta o en su hora de ingesta. Si mi compadre, por ejemplo, pesa 70 kilos, como yo, más o menos, pues más o menos ocupamos 140. 140 gramos de proteína. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues compadre, más o menos, si cada 100 gramos de pollo nos da 25, pues más o menos ahí te vas a andar metiendo como unos 600 gramos. 600 gramos de carne, 600 gramos de pollo. Y puede variar un poquito la carne, el pollo, el pavo, el salmón, el pescado. Pero más o menos es el 25%. Pues aclarada la duda por la raza que me estaba preguntando. Y bueno, pues seguimos en Los Ángeles. Ya nos vamos a ir a echar el rol aquí a Hollywood Boulevard a tomarnos unas fotos sabrosas. Y nos vemos pronto en el siguiente video. ¡Ánimo! ¡Buen día!